¿Usted tendrá conocimiento de estas movidas que se ha dado en la Fiscalía de la Nación, donde sacan al fiscal José Luis Quispe, que investigó a Vizcarra, y actualmente han puesto a Pedro Nicho, quien fuera incondicional amigo de Sandra Castro. A parecer se habría reunido con Martín Vizcarra clandestinamente en anteriores oportunidades. Bueno, siguen habiendo una serie de movimientos raros, extraños, sospechosos, se podría decir en la Fiscalía que son producto de toda esta pelea que ha habido en semanas y meses anteriores y que ha tenido un hito importante en la suspensión de la fiscal Patricia Benavides. Entonces, ahora que está un nuevo fiscal al frente de la Fiscalía de la Nación, hay la sospecha de que esto está moviéndose para favorecer a determinadas personas y perjudicar a otras. Así es. La Junta no está haciendo un buen trabajo. Se está viendo, entonces están movidas por parte de la Junta. ¿Debieron irse todos congresistas? Bueno, nosotros en Fuerza Popular votamos por la destitución de todos los miembros de la Junta de Justicia, pero no hubo los votos necesarios para eso y es lo que hay, ¿no? Hay dos miembros que han sido separados y que deben ser reemplazados por dos suplentes. Con ellos la Junta de Justicia puede funcionar con sus siete integrantes normales. Así es que yo creo que deberían además darse cuenta de que han cometido errores y que tienen que rectificarlos. El día de mañana se interpela la Ministra de Cultura y del Interior. ¿Cree que viendo una posible censura, Fuerza Popular presentaría una censura contra estos ministros? No, todavía tenemos que ver la presentación de los ministros. Hay dos que van a ser interpelados el día de mañana y uno el siguiente lunes. Así es que hay que ver qué cosa es lo que ocurre. Congresista, esta expulsión de Wilson Quispe al partido de Perú Libre, ¿cómo afecta a su bancada? Y bueno, estaría dejando también la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Ellos argumentan que la bancada está alineada al gobierno de turno. ¿Cómo ve estas desuniones que hay en la bancada y se vuelven luego no agrupados? ¿Desestabilizan también a los partidos políticos? Bueno, ese es el problema que ellos deben resolver, pero es notorio que hay una fragmentación muy fuerte en este Congreso que naturalmente no ayuda a mejorar las cosas. Es muy lamentable también porque el ciudadano de a pie ve cómo está el Congreso. ¿Qué estabilidad política pueden ver a los partidos? Así es, eso implica pues que los grupos deben tener mayor cuidado a la hora de presentar a sus candidatos en la siguiente elección.